hola bienvenidos a mi canal de youtube fieles seguidores muchas gracias por el apoyo aquí estoy otra vez estoy nerviosa porque me desacostumbre a hacer esto lo de la ropa a modelar otra vez a ponerme en forma no se crean aquí un poquito nada más pues les quiero mostrar los colores super padres bonitos que vienen ahora de temporada algunos algunos conjuntos algunos sets que compramos ahora que fuimos y pues les tengo preparados a ustedes este estos bonitos set el primer set es este que me llegó pantalón skinny talla alto con su cintito y me encanta porque trae su blusita y la blusita da de si acá atrás los detallitos los listones tipo como corset pero con manguita larga estos colores son los que vienen ahora de temporada y aquí también les traigo otro set que es este también se me hace muy lindo espero les guste ya trae su cintito aquí integrado el pantaloncito y con la blusita me encantan me encantan los colores espero que ustedes también les guste este es el primer set me encantan los colores como que van muy conmigo me encantan los detallitos de la blusa igual a stretch aquí Up зовут porque el a despergada la blusita se están recomendando los colores como con la blusita que hicieron fuckingы yedad que ya traen el pantalón con su cintito junto con el giúto rooso y calabится su tel patalón esta ya mediano ya sé nada listo que tengo que hacer que se las colores de la club aquí que trae el pantalón al costado, me encanta también el escote que se pronuncia aquí enfrente, las mangas, me gustó mucho este C. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Miren, me voy a dar aquí la vueltecita para que vean cómo se acomoda el cuerpo, que está alto y que queda aquí al ras con la blusa, que no se enseña absolutamente nada. Para todas las que les preguntan que si se les va a salir aquí la lonja o algo, nada que ver. Este es mediano, este segundo set que me estoy poniendo, yo uso talla mediano, pero me encantó este. ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!